de la semana. Tenemos a Juan Ariel Jiménez en la línea ex ministro de economía, planificación, y desarrollo, quien tuvo la voz cantante a propósito de esa respuesta del día de ayer. Vamos a hacerle unas cuantas preguntitas. Lo que no se pudo hacer allá, preguntas. Al ex ministro, claro que sí. Buenas tardes, Juan Ariel. Muy buenas tardes, Yulisa, Susana, José Luis, muy contento de poder compartir con ustedes y con la audiencia en esta tarde. Gracias, Juan Ariel. Para nosotros igual. Susana, tú tienes, tú quieres arrancar con la pregunta. Juan Ariel, ¿cómo estás? Me interesaría mucho que nos explicaras lo que para mí fue una de las partes más importantes de la declaración de ustedes sobre las reservas. Ese crecimiento de las reservas que informaba el presidente Luis Sabinader, ¿cómo se contrapone con qué encontró un país con fuertes presiones cambiarias? Porque las reservas están directamente proporcionar a la a la política cambiaria y a las tensiones que sobre la el tipo de cambio pueden tener. Gracias, Susana, por esa pregunta. Y quisiera empezar diciendo que el año dos mil diecinueve cerró con altos niveles de reservas. ¿Por qué? Porque durante varios años nosotros tuvimos mucha inversión extranjera directa, un aumento de las exportaciones, por ejemplo, de la minería, un aumento de las exportaciones de zonas francas, los ingresos por turismo, y eso hace que la llegada de todos esos dólares al país, el Banco Central vaya acumulando reservas. ¿Y para qué se acumulan reservas? Para los momentos de dificultad, como este año dos mil veinte, ¿Qué pasa? Por efecto del covid diecinueve, disminuye el ingreso por turismo, en los primeros meses disminuye también las remesas, y por tema de oferta y demanda, empieza a dispararse el dólar. El Banco Central usa sus reservas para este choque momentáneo poder, digamos, amortiguarlo y evitar que se dé un descontrol cambiario, y por eso los niveles de reservas pasan de más de nueve mil ochocientos millones de dólares a finales de febrero, a aproximadamente seis mil y algo millones de dólares por ahí por julio. Además, tenemos que recordar, el Banco Central liberó muchos recursos del encaje legal en dólares para evitar que la banca tenga una escasez de dólares. Entonces, ocurre eso, se evita el descontrol cambiario, ciertamente aumentó un poco, sobre todo abril y mayo, el tema del dólar, pero desde junio se estabilizó, y por eso decíamos ayer que entre finales de junio y mediados de agosto apenas subió el tipo de cambio de compra, dieciséis centavos, porque ya se había estabilizado, las remesas empezaron a reponerse, las exportaciones poco a poco empezaron a aumentar, y ya se eliminó esa presión. Pero es una imprecisión decir que es un logro del gobierno el aumento en las reservas durante el mes de septiembre, porque eso es simplemente un efecto estadístico de contabilidad de tener los bonos soberanos. ¿Qué pasa con los bonos soberanos? El país emite deuda, esos inversionistas lo compran, transfieren dólares, ¿a dónde lo transfieren? A las cuentas en dólares del Banco Central en su banca corresponsal internacional. O sea que se ve, por así decirlo, que el Banco Central tiene unos dólares que no son del Banco Central. Tan pronto Hacienda, para el financiamiento presupuestario, pide que se le transfiere el dinero, eso se va de las reservas. O sea que eso no puede destacarse como un logro, sino más bien un efecto contable provisional que dura apenas días a lo que el Ministerio de Hacienda pide el dinero. Juan Ariel, el presidente. Esteban Delgado. Esteban Delgado a este lado. El presidente Luis Abinader también entre los argumentos que emitió el jueves pasado, a los cuales ustedes les respondieron como equipo técnico de la relación dominicana, hacía referencia de que no solo había encontrado, no había encontrado dinero para pagar la nómina, que ese ya ustedes respondieron. Pero la parte donde el presidente dice que sí encontró unos pagos irregulares por el orden de los 40 mil millones de pesos que se utilizaban como para sostener un mecanismo clientelar que tenía establecido el Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno pasado. O sea, esos pagos, esos 40 mil millones de pesos que se dice que fueron como pagos irregulares que se realizaron parece que durante la transición. Sobre eso, no sé si ustedes explicaron o no explicaron si fue así o no. Buenas tardes, Esteban. Qué bueno. Aprovecho y también explico ese tema. Para el gobierno hacer cualquier pago, previamente tuvo que haber hecho un proceso de compra o de contratación. Luego que se hace ese proceso de compra, se selecciona el ganador, se firma el contrato, se recibe el bien o servicio, y posteriormente entonces el gobierno manda lo que se denomina el libramiento para ser autorizado por contraloría. O sea, las finanzas públicas luego del año dos mil seis están altamente reguladas, todo el ciclo presupuestario. Entonces, cuando se habla de pagos irregulares, se desconoce que para poder hacer cualquier pago previamente, incluso años atrás, se debió hacer un proceso de compra según la ley 340-06. Y la legalidad se deriva del mecanismo de selección del contratista. Entonces, no son pagos ilegales, no son pagos irregulares. Eso no se puede afirmar porque sería desconocer que nunca se hubiese podido firmar un contrato si no hubiese seguido la ley 340-06 porque la contraloría tiene que registrar el contrato. Quizás se escuche muy técnico, pero en verdad manejarse en el gobierno no es sencillo y no se aprende de la noche a la mañana. Por eso insistíamos en darle la luna de miel para que vayan aprendiendo a manejarse en el gobierno. Pero ellos rompieron la tregua. Entonces, esos cuarenta mil millones de que se habla, se habían hecho procesos competitivos en el pasado, había pagos pendientes y obviamente el gobierno lo que hizo fue acelerar esos pagos que se tenían para hacer posteriormente, se pagaron en ese periodo. O sea, que no es nada irregular, es simplemente un gobierno que quiere dejar las cuentas claras, pero para que no venga un gobierno posterior a desconocer esos pagos. Además, eso se discutió con el actual ministro de Hacienda, o sea, que eso es un manejo político sorpresivo que usen ese tipo de cosas. En término literal, él habló de cuarenta mil millones de pesos no presupuestados que se le pagaron a contratistas. Entonces, si eran no presupuestados, entonces no estaban. Claro que yo entiendo lo que usted dice cuando hace referencia a que todo lo que se paga tiene que estar debidamente identificado, pero si no estaban presupuestados, entonces, claro, estamos hablando de la palabra de él contra la palabra suya, o sea, pero él se refirió a cuarenta mil millones de pesos no presupuestados que fueron pagados a contratistas y en compromisos electorales para sostener una red clientelar. Ya eso es más político, pero el hecho de que fueran no presupuestados puede o no puede el gobierno pagar, hacer erogaciones por cuarenta mil millones de pesos sin sin estar presupuestados. Bueno, realmente, bueno, yo quisiera discutir dos cosas. Primero, eso de mantener una red clientelar y todo lo demás es una acusación política, porque qué distingue a un contratista de si usted prestó ese servicio, lo ganó de un proceso competitivo, a no, usted otro es un clientelar. O sea, que eso es una acusación política que yo no quisiera prestar mucha atención. Ahora, sí hay que reconocer que este año ha sido difícil el manejo de las finanzas públicas porque nadie esperaba este COVID y parte de la decisión que se tomó en el gobierno era justamente poder saldar una serie de compromisos que se tenían con los contratistas para evitar, y con los proveedores del estado, perdón, tanto contratistas como los proveedores de bienes, para evitar que haya una escasez de liquidez en el sector privado. O sea, que con eso, parte de lo que estamos haciendo es evitar una quiebra generalizada por falta de liquidez que normalmente se da en los problemas económicos como los que trae el COVID-19. Señor Jiménez, saludos, buenas tardes, José Luis Mendoza a este lado. José Luis, saludos. Hola, ¿qué tal? Mira, más allá de las los señalamientos que ahora creo que muy bien has dicho, pueden tener mucho carácter político, mucho carácter relacionado a una crítica que de mi parte me parece que ustedes van a tener que enfrentar durante mucho tiempo porque han sido han sido la administración en los pasados ocho años. Ahora te haré un par de preguntas muy muy sencillas. ¿Hay sí o no en el en la actuación económica de la anterior administración? Primero, crecimiento del gasto público, crecimiento del gasto público en los últimos dos cursos por lo menos para no irme más lejos. Luego, hay una situación que se da con el dólar que todos vivimos este año relacionado obviamente con el tema de las divisas y que incluso en un momento dado hizo temer a mucha gente con respecto a una escalada que hubiese sido más rápida tal vez de lo normal, sobre todo en los últimos años. Eso existió y las razones que existieron están ahí. ¿Cuáles a tu entender eran y si estaban todas relacionadas crecimiento gasto público? Un endeudamiento que iba de la mano también. Hay que decir que hay crecimiento económico, claro que lo hay, yo creo que eso nunca se ha discutido. Ahora, a la par, hay un tema también en los últimos años y que bien poder criticársela en el inicio de esta gestión de una enorme dependencia también del endeudamiento, sobre todo vía los bonos. Ok, la primera pregunta, ¿hay o no aumento del gasto público? Sí, sí lo ha habido. Cada año todos los países del mundo, salvo que estén en una situación de crisis que derive en, por ejemplo, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en todos los países del mundo, aumenta el gasto público cada año. Eso es innegable, indiscutible. Parte de ese aumento se genera con deuda pública, sí, y se genera con deuda pública porque un país en vías de desarrollo como República Dominicana no tiene todos los recursos que necesita para hacer las inversiones que promueven el desarrollo de mediano y largo plazo. Es como una empresa. Las empresas cómo aumentan expansión, cómo aumentan capacidad de producción. Bueno, pues, lo aumentan endeudándose, sabiéndose que el aumento de la producción futuro hará posible pagar el servicio de la deuda. O sea, que sí ha aumentado el gasto público y la deuda pública y siempre dijimos que, de hecho, si nos fijamos en América Latina, en República Dominicana, el indicador deuda como porcentaje del PIB fue uno de los países que menos creció durante este periodo. O sea, que la deuda como porcentaje del PIB iba creciendo mucho menos que el resto de países de América Latina, estamos hablando Colombia, Chile, Costa Rica, para decir países, digamos, modelo en cuanto a desarrollo institucional en la región. Ahora, otra cosa con. Mismo, ahí mismo, Juan Ariel, ¿cuál es la relación del gasto público con las recaudaciones? Porque si bien es cierto que el estándar es contra el contra el PIB, también es importante ver cuánto es el gasto público con relación a la capacidad recaudatoria del Estado. Es una excelente pregunta, Susana, porque justamente un país con baja presión tributaria, como es República Dominicana, por innúmeras razones, incluyendo alta informalidad, alta evasión, todo lo demás. Entonces, nunca tiene por ingresos tributarios, dígase ingresos de los impuestos del gobierno, todo el dinero que se necesita para financiar el gasto. Y eso es lo que lleva a necesitar que el país se endeude. Lo que hay que buscar es que esa deuda financie inversiones que estimulen el crecimiento de mediano y largo plazo. Entonces, digamos, República Dominicana tiene una presión tributaria cercana a quince por ciento del PIB, y normalmente tiene un gasto primario, o sea, que no incluye amortización de deuda, de aproximadamente dieciocho a veinte por ciento del PIB, dependiendo de cómo esté el ciclo económico en cada año. Esa diferencia, que señala Susana, es lo que hace que sea necesario que se emita deuda para poder financiar el gasto. Juan Ariel, el gobierno entrante ha dicho, lo ha dicho en todas las oportunidades de alocución y de un micrófono público que ha tenido, que encontró un país completamente quebrado. Ustedes le dieron algunas respuestas ayer, hablando de que le dejaron préstamos en etapa de preaprobación, de que le habían dejado fondos ya definidos para determinadas actividades. Sin embargo, lo que se ha dicho desde inicio es que no había dinero ni siquiera para pagar las nóminas del Estado, que el país está completamente quebrado, y que hubo que acceder a fondos internacionales y tomar préstamos que ya estaban incluso en curso para poder hacerle frente a los gastos, inclusive para terminar el mes de agosto. Solamente dejó el Partido de la Liberación Dominicana préstamos y quiebra o dejó alguna cuenta del Estado de la que este gobierno pudiera agarrarse sin necesidad de financiamiento. Voy a aclarar varias cosas. Yo creo que el equipo económico del actual gobierno está confundiendo algunos términos económicos básicos. Cuando uno habla de quebrado, eso quiere decir incapacidad de pago. Insolvencia. Cuando ustedes dicen esa empresa está quebrada, ¿qué quiere decirse? Que esa empresa hay que cerrarla porque ya no tiene capacidad de pagarle a nadie. Y obviamente, eso es erróneo, porque si el país hubiese estado quebrado, ¿cómo convencen inversionistas internacionales a que le presten tres mil ochocientos millones de dólares? No pueden decir, miren, no tenemos capacidad de pagar, pero síganos prestando. O sea que se ve una incongruencia en el discurso, y por eso nosotros decíamos, si nos vamos al documento que saque el Ministerio de Hacienda, ahí se da otro discurso. Ahora, en cuanto a liquidez, que es otro concepto económico, si se tiene suficiente dinero o no. Hay que entender el manejo de caja del gobierno. Si yo le pregunto a una familia, digamos, el día diez, miren, ustedes tienen suficiente liquidez, me va a decir, bueno, Juan, yo cobro el quince, ahora yo no puedo hacer un pago, porque cada día hay una serie de ingresos y una serie de ingresos. Por eso precisamos ayer, el mayor ingreso que tiene el gobierno mes por mes es el pago de ITEVIS, y el pago de ITEVIS se genera entre el día veinte y el día veintiuno de cada mes. No me pueden hablar a mí de la posición de caja del gobierno el día quince y dieciséis, desconociendo que en cinco días le iba a entrar el ingreso del ITEVIS de ese mes, y que cinco días después, o cuatro días después, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, era que iban a tener que pagar nómina. O sea, eso así cada mes del año. Ahora, el gobierno, si tiene que hacer algún pago en el interin, juega con tesorería, o sea, pide una línea de crédito, o usa el financiamiento. Pero decir que tal día en particular no hay dinero suficiente, nuestra respuesta fue, esperen cuatro días, y como ustedes pudieron ver, se pudo pagar la nómina. O sea, que ese argumento, digamos, tiene una falla en el razonamiento económico básico del manejo del gobierno. De todas formas, si se dejó en caja varios miles de millones de pesos, y se dejó incluso negociado diecinueve mil millones de pesos en línea de crédito, por si el pago del ITEVIS, el día veinte de agosto, no era suficiente, porque ahora, por efectos del COVID, es muy difícil predecir qué van a pagar las empresas. O sea, que, de verdad, cuando escuchamos esos argumentos, es simplemente un desconocimiento del manejo de las finanzas públicas, pero que ya ellos irán aprendiendo y dándose cuenta de cómo es que se manejan las cosas en el gobierno. Juan Ariel, algo que decía en ustedes es sobre el acuerdo de barri de adelanto de impuestos. Personalmente quisiera saber si tienes conocimiento de cuál impuesto fue el que fue adelantado y si tiene algún tipo de interés ese adelanto. Debo decir que nosotros no tenemos ninguna información, ni siquiera los congresistas tienen información de este acuerdo. No se sabe qué impuesto es que se va a adelantar, de cuáles años, ni a qué tasa de descuento, nada de eso se sabe, y lo que ayer reclamábamos era que se sea transparente y se publique esa información. De por sí, llegar a un acuerdo con una empresa cualquiera, en este caso una empresa minera, no es malo. De repente esa está saludable y es un, digamos, un buen gesto de de esa empresa de ayudar en un momento de dificultad económica. Es bueno o es malo, depende de las condiciones financieras que se hayan acordado. Les voy a dar un ejemplo. Si de casualidad dijera, miren, este es un acuerdo que no va a traspasar el dos mil veinticuatro, o sea, no va a afectar otra gestión de gobierno, y dicen, y la tasa de descuento es muy baja, o de repente no hay, pues nosotros debemos celebrar ese acuerdo, porque sería algo positivo para la economía, y siendo responsables deberíamos felicitar tanto al gobierno como a la empresa. Pero, si es a muchos años y la tasa de descuento es alta, pues es todo lo contrario. ¿Qué nosotros estamos pidiendo? Que se transparente la información y se sigan los procedimientos legales, porque la modificación a un acuerdo del Estado tiene que pasar por el control congresual. Juan Ariel, finalmente por mi parte, quiero saber, ¿qué sientes tú, como profesional joven, que te queda una trayectoria todavía muy larga por delante, inclusive tal vez algún futuro hasta político, cuando se critica de una forma tan fuerte tu gestión, criticar el aspecto económico, el comportamiento económico del gobierno anterior, es criticarlo directamente a ustedes, a los que fueron parte de la toma de decisiones de ese gobierno. ¿Qué tú sientes cuando te toca escuchar que se robaron todo, que cometieron infracciones por casi todo el código penal, y que se convirtieron en una estructura de malhechores que en vez de patria eligieron patrimonio? Ese discurso tuvo dos tipos de argumentos. Uno, argumentos económicos, que en una democracia es normal que tengamos un debate de ideas. Si ellos entienden que se manejó mal la economía, nosotros podemos responder de qué pensamos nosotros, qué piensan los organismos internacionales, y de hecho, hasta qué piensa el gobierno actual cuando prepara el documento para emitir los bonos. O sea que no nos podemos sentir mal porque eso es propio de la democracia. Ahora, todas las acusaciones políticas de que se convirtió en una corporación mafiosa, y que se cometieron todos los ilícitos penales, la verdad es que llama la atención porque esos son temas propios de un ministerio público que luego de hacer una investigación y de formular un caso, lleve al al poder judicial. O sea, eso no es algo para estar acusando libremente en la prensa, porque si decimos que creemos en la institucionalidad, y más si creemos en un ministerio público independiente, pues debe seguirse el debido proceso. O sea que ahí sí me siento mal porque siento que el país no está en buenas manos en términos institucionales cuando se suplanta el rol de un ministerio público por una acusación política populista. Entonces, eso sí no me gusta, pero son de las cosas que tenemos que cambiar como país y tenemos que superar en otra forma de hacer política. Por eso insistimos, tenemos que hacer una oposición constructiva, objetiva, y no caer en el dime y direte que tanto caracteriza la política lamentablemente en estos días. Por eso, ayer no hablamos de ese tema, porque el debate público mediático no es el escenario para debatir esos temas. Eso se debate caso a caso en el Poder Judicial. Bueno, gracias Juan Ariel. Gracias por habernos concedido la entrevista y por esta conversación franca en el gobierno de la tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.